Buenas noches, ¿qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante este principio de conversación? Pues mira, he pensado un seudónimo que es el ave en la rama. El ave en la rama. Comenzamos siempre esa entrevista a nuestros invitados preguntándoles por su relación con el mar. Pero yo, al ave en la rama, le quiero preguntar otra cosa. Le quiero preguntar si cuando era pequeña y estaba en la playa, hacía esculturas con la arena. Bueno, por supuesto que hacía esculturas con la arena. Es más, el que las hacía realmente era mi padre, porque mi padre en realidad era un niño grande, más que ninguno de nosotros. Y hacía unos castillos de arena que se paraba a la gente a mirar. O sea, teníamos corrillo haciendo castillos de arena. Y bueno, pues el resto de... yo, mis primos, en fin, todo de la familia nos dedicamos a destruir. Intentando construir, en realidad al pobre hombre le destruíamos su obra. ¿Qué recuerdos tienes del mar? No sé, tú eres de tierra de secano. Sí. Tu ciudad no tiene mar, pero ¿cuándo fue cuando lo descubriste? ¿Qué mares o playas recuerdas en tu infancia? Pues bueno, cerca de mi ciudad, que como bien has dicho es un mar de arena, más bien, ¿no? Y que tenemos ríos, eso sí. Pues recuerdo los ríos sobre todo porque hacíamos muchas excursiones al campo y mi padre era pescador y entonces íbamos muchísimo a pescar los fines de semana, éramos domingueros. Y los mares que recuerdo eran los que más cerca estaban, como pues por ejemplo por toda la costa, vamos, la Salou, por ejemplo, íbamos ahí a veranear. O sea que ya sabéis de qué ciudad es hoy, probablemente. Zaragoza. Efectivamente. ¿Sabes que hay muchos gatopardos que han venido de Zaragoza? Ah, sí. Es que tenemos ahí un viento que nos vuelve locos a todos. Hay mucho gatillo. Bueno, y luego, cuando has sido mayor, ¿eres alguien que tiene una relación especial con el mar? ¿Te da energía? ¿Necesitas buscarlo o no te pasa? Bueno, sí, la verdad es que me encanta el mar. Pero sí que tengo una relación extraña con él porque me atrae, me encantaría bucear, me encantaría recorrer el mundo en un barco, pero no me puedo subir a un barco porque me pongo enferma a los cinco segundos. Es una cosa impresionante. Yo me mareo muchísimo en todos los medios de transporte y en el barco es fulminante. O sea, no puedo estar ni cinco minutos. Me encantaría curar eso y porque además por mi trabajo también debería, vamos, he tenido que mejorar mucho esa faceta del mareo, ¿no? En las furgonetas, en los autobuses, en los aviones. Y me encantaría poder ir en barco, la verdad. ¿Y en el avión te pasa también? Sí, si el avión está, bueno, quieto, claro, quieto no porque va a, no sé, a qué velocidad va. Si no hay turbulencias. Efectivamente. Cuando no hay turbulencias puedes llevarlo bien. Eso es, cuando no hay turbulencias es estupendo, hasta puedo leer incluso, pero en el momento que eso se menea ya todo va mal. Vamos a hablar dentro de un ratito de volar porque el faro esta noche gira alrededor de esta, iba a decir este verbo, que lo es, pero también es este concepto tan bonito que es volar. Pero vamos a quedarnos en tu infancia todavía porque si nos asomáramos por una ventana probablemente viéramos a dos niños. Uno estaría tocando la guitarra en una raqueta de tenis y otra, que serías tú, estaría aporreando un detergente, ¿no? Un tambor de colón. Sí. El niño es tu primo y tú eres la niña que aporrea ese bote de detergente. ¿Jugabais a eso en lugar de jugar a otros juegos más vinculados con la infancia, yo qué sé? Bueno, jugábamos a todo, la verdad. No teníamos fronteras ni límites, ¿no?, a la hora de ponernos juegos. Y ese era uno de ellos, que él tocaba la guitarra y yo tocaba la batería. Y de hecho, pues mi primo Julio ha terminado siendo guitarrista, o sea que es músico y bueno, yo empecé a tocar la batería un poco más mayor ya en la adolescencia. Bueno, muchos habrán reconocido en estos tres, cuatro minutos que llevamos a la voz de Eva Amaral, hemos también hablado de Zaragoza, hablado de la música, hablado de los viajes que tienes que hacer por tu trabajo. ¿Por qué has elegido precisamente este seudónimo que tiene que ver con volar, el ave en la rama? Pues porque es un anagrama de Eva Amaral, entonces me ha hecho gracia que pidierais un seudónimo y como iba de volar, pues me ha parecido que todo era perfecto, todo encajaba. Y Amaral, Juan Aguirre dijo un día que le recordaba una isla desierta, ¿pero es tu apellido? Es mi apellido, es un apellido portugués, porque mi abuelo por parte de padre era portugués y la verdad es que al principio no había muchos amarales en España, o bueno, por lo menos en Zaragoza. Ojo, no voy a aventurarme tanto, en Zaragoza no había tantos amarales, éramos los únicos del listing telefónico y pues sonaba exótico, sí. A mí no me sonaba exótico, a mí me sonaban ni a Isla Desierta, como decía Juan, ni a Mapa del Tesoro, que él pues le ponía un extra ahí y lo eligió como nombre de la banda. Pero vamos, yo le decía, ¿tú estás seguro, Juan? Porque es que a mí esto me suena a cuando me llaman en el colegio a subir a la pizarra y a tener que hacer algún problema de matemáticas o algo así. Serías siempre de las primeras de la lista, con un apellido que empieza por A. Sí, sí, sí. Te tocaba estar siempre en los primeros. Almazán, Aísa, Amaral, por ahí andábamos siempre. ¿Cómo era tu papel en el colegio? ¿Qué papel tenías? ¿Qué papel tenía? Pues bueno, la verdad es que al principio muy bien, muy buenas notas y en cuanto se me cruzó algo ahí empecé a suspenderlo absolutamente todo y bueno, supongo que me dio ahí esa especie de brote de rebeldía constante y del no a todo, ¿no? Entonces, pues era no a todo y así fue. Un desastre. Luego te matriculaste, por eso te preguntaba al principio, que me parecía una imagen muy bonita, incluso una metáfora de en quién te has convertido después de una niña haciendo figuras en la arena, porque en realidad tú eres escultora. Estudiaste en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. ¿Cómo fue esa etapa? ¿La recuerdas como una etapa bonita en tu vida, creativa? ¿Qué tiene para ti la cerámica? ¿Qué tiene el barro? Pues fue una de las épocas más increíbles de toda mi vida, si nunca lo olvidaré. De hecho, conforme se acercaban, fueron cinco años, eran dos de especialidad, no, perdón, dos comunes, dos cursos comunes y tres de especialidad. Y conforme se iban acercando ya al final de esos tres cursos, yo me ponía triste. Yo no quiero que esto se acabe nunca, porque, pues sí, hice muy buenas amistades allí y era todo increíble. Estaba haciendo lo que me gustaba. Yo realmente, desde muy pequeñita, quise, bueno, yo quería ser dibujante de cómics en realidad, pero bueno, como habían quitado el módulo de ilustración, pues me metí al de escultura, que era otra cosa que me gustaba, ¿no? Pero eso es lo que siempre había querido hacer, algo relacionado con lo plástico, ¿no? Porque mi padre pintaba, bueno, para divertirse, como hobby, ¿no? Era un poco artista, porque pintaba, esculpía. No, no, era, no os podéis imaginar las de cosas que hacía. También tallaba en madera, hacía unas cosas increíbles que todavía las conservamos en casa, ¿no? Cuadros al óleo, y yo siempre recuerdo en casa ese olor a pinturas, a madera, a todo eso. Al aceite de linaza, que es un aceite que utilizan mucho los artistas. A la guarras, que igual es un poco más desagradable, pero a mí me encanta, ¿eh? Sí, sí, hicimos un farro dedicado a la pintura y todos esos aromas salieron en el programa. Yo pensaba que venía de tu madre, porque como tu madre era sastra, quizá no sé si la veías cortar y hacer patrones y cortar telas en casa. Claro, claro, sí, yo también me animaba a eso, pero chapucera como yo sola, o sea, que no... Mi madre cosía muy bien, nos hacía toda la ropa a mi hermana y a mí, sí, sí, efectivamente. ¿Ahora te la haces tú, no? No, 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 no. Ya te digo que no, ese camino no lo tomé, porque... Pero bueno, sí, para coserme un botón bien y hacer alguna cosa así, a paños, pues bien. Pero prefiero que lo haga una persona que cose bien, precisamente porque he visto a mi madre hacerlo tan increíble que yo ni me atrevo a coger una aguja para hacer un vestido o nada de eso. Eva, nada más arrancar, has hablado del aire y del viento de Zaragoza. ¿Cómo afecta a la gente de Zaragoza? Como que tenéis un olfato especial para saber el tiempo que va a haber solo asomándoos a la ventana. Pues la verdad, ¿tú crees? El calendario zaragozano igual es eso, ¿no? Es un microclima que solo conocéis bien vosotros, que sabéis si va a llover, si va a haber viento, ¿de dónde viene? Me acuerdo mucho, porque yo vivo en Madrid desde hace años y voy bastante a Zaragoza, menos de lo que me gustaría, pero voy bastante. Y me acuerdo mucho de ese viento porque limpiaba la ciudad, bueno, y la seguirá limpiando probablemente. Limpia el aire y siempre pienso que aquí en Madrid necesitaríamos un poco más de corrientita, ¿no? Que haya un poco de viento y se lleve la polución. Y lo de volar, que es el tema que estamos tratando hoy en el programa, ¿a ti qué te dice? Decía, más que un verbo es casi un concepto, ¿no? Pues sí, yo creo que es como despegar. Pues mira, cuando estás en un escenario y todo va bien y el público conecta contigo, o tú con el público, no sé muy bien quién lo hace primero. Y es esa sensación de que despegas del suelo, o sea, es impresionante. Y volar, pues es precisamente ir con tu carpetón a la Escuela de Artes y que sople el cierzo y salgas volando como si hicieras parapente. No sé, supongo que volar es estar en una nube, ¿no? Despegar y sentir que puedes hacer cualquier cosa. Además, en este programa vamos a hablar del concepto físico y también del metafísico, de todo lo que somos capaces de volar sin despegar los pies del suelo. Cuando leemos, cuando escuchamos música, te voy a llevar a una escultura que ahora está cubierta, tiene una verja que la rodea, ya no se puede entrar, que está en la Plaza de los Sitios. Pero es un lugar al que tú ibas mucho cuando eras adolescente, a tumbarte ahí y a mirar el cielo, entiendo, ¿no? La forma que tenían las nubes, yo qué sé. Sí, bueno, nos subíamos ahí porque además, como era una gamberrada subirse ahí, pues qué mejor, claro. Así éramos y nos subíamos ahí arriba y al sol cuando empezaba la primavera y era estupendo, se estaba de maravilla. Luego ya pusieron una fuente que la rodeaba con una valla y ya no se puede subir. Y yo creo que pusieron la fuente por eso, para que dejáramos de subirnos ahí. Pero parecía una plaza de París aquello, era maravilloso. La verdad es que estábamos muy a gusto. Cuando piensas en tu hogar, ¿es más Zaragoza o es más Madrid? Pues cuando pienso en mi infancia, claro, obviamente es Zaragoza. Y mi hogar, ¿sabes qué es el problema? Que mis padres ya no están. Bien, entonces, a veces pienso que mi hogar, por supuesto, es Zaragoza, pero me da un poquito de dolorcito pensarlo, ¿no? Porque sé que cuando vuelvo, realmente mi hogar eran mi padre y mi madre y ya no están allí, ¿no? ¿Tu hermana está en Zaragoza? No, mi hermana vive en otra ciudad también. Viene en otra ciudad. ¿Y qué es Juana Aguirre? Mi sobrina está en Zaragoza. Tu sobrina está en Zaragoza. ¿Y qué es Juana Aguirre para Eva Amaral? Pues Juana Aguirre es mi compañero de andanzas y la única persona con la que he sido capaz de componer algo. Pues para mí, que soy tan tímida, es como una cosa muy íntima, ¿no? Y yo creo que con Juan, pues es la única persona que nos conocemos tan bien, que tengo esa confianza y que no me da miedo expresarme, para bien y para mal, ¿eh? Que no me da miedo expresarme y poner en común cosas que siento que son muy íntimas y que se transforman en canciones, ¿no? Y es un tío con un talento impresionante, melódico y como instrumentista y como compositor también, por supuesto. O sea, nos complementamos muy bien y he aprendido muchísimas cosas de él. Has contado muchas veces cómo os encontraste y es que fue en un bar en Zaragoza. Cuando piensas en aquellos años, ¿qué te viene a la cabeza? O sea, te viene como si fuera una etapa muy lejana porque en realidad han pasado 20 años, que en realidad 20 años no es nada. No es nada. Pero dices, dos décadas, todo lo que hemos cambiado, ¿no? Sí, sí, me acuerdo cuando decíamos, es que ya llevamos cinco años en la música, como si lleváramos mogollón. Y ahora pienso, madre mía, lo que te quedaba todavía, ¿no? Por vivir, para darte cuenta de que acababas de empezar, que esos cinco años no habías aprendido absolutamente nada todavía. Y bueno, como ahora, ¿no? Porque también quedan muchas cosas por descubrir. Pero bueno, sí, lo recuerdo bastante cercano. Es que es curioso porque como nos han pasado tantas cosas en estos 20 años, pues se va todo muy deprisa, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido a degustarlo y a vivirlo y a disfrutarlo en los últimos 10. O sea, los 10 primeros fueron todos un caos, muy divertido todo, pero muy caótico. Y de la mitad para aquí los hemos disfrutado más. Es como que de repente uno va encontrando el equilibrio. Sí, bueno, eso quiero pensar. Porque luego también de repente te viene el golpe y te vuelves a desequilibrar y te tienes que recolocar, ¿no? Pero bueno, eso es la vida y eso es lo divertido, claro. De la etapa de la creación musical, ¿cuál disfrutas más? ¿Cuándo estáis escribiendo? ¿Cuándo estáis grabando? ¿Cuándo salís al escenario? Bueno, es que cada cosa tiene su encanto, ¿no? Sin duda el trabajo en el estudio es maravilloso porque estás ahí investigando y buscando cuál es el límite de tus propias limitaciones. Efectivamente, la frontera de tus capacidades, ¿no? Y estás ahí un poco retándote constantemente y divirtiéndote buscando soniditos. Es maravilloso. Es como jugar con Lego, ¿no?, en tu casa y lo otro es salir al recreo, o sea, con tus amigos y con tus amigas a, yo qué sé, a jugar al fútbol, por ejemplo. Por decir algo así expansivo, ¿no? Y eso es los conciertos, el directo y es comunicación con la gente y, bueno, pues sí, es bastante más especial subirse a un escenario para que nos vamos a engañar. Y, Eva, con lo tímida que eres, ¿cómo sales a un escenario donde te encuentras con miles de personas cantando vuestras canciones? Ya, jamás pensé que lo haría, ¿eh? La verdad es que cuando estaba estudiando en la escuela de artesino, todavía no había empezado a hacer música, no me imaginé que iba a terminar así. En todo caso, me imaginaba detrás de una batería o… pero jamás cantando, jamás dando la cara yo. Pero, bueno, sí que he conocido luego a muchísimos músicos y cantantes sobre todo y actores que son muy, muy tímidos, muy introvertidos. Debe ser que, bueno, cuando te subes a un escenario ya no tienes escapatoria, o sea, ya, pues dices, pues ya le perdíos al río y ya, pues sacas cosas que de otra manera nadie ve, supongo. Eva, ¿cuáles han sido esos momentos muy mágicos que te ha regalado tu profesión? Ahora mismo se me ocurre Antonio Vega, se me ocurre Mandela, pero ¿cuáles dirías tú que están en el top 5? ¿Cuáles son tus… ahora es difícil igual que lo hagas así en medio segundo, pero ¿cuáles serían esos espacios que te ha regalado el ser música? Pues mira, como bien has dicho, lo de Antonio Vega fue maravilloso y conocerlo fue increíble porque además, pues ese rato que estuvimos con él en el estudio, grabando la canción, que él eligiera la canción, para nosotros fue, pues, todo un honor y nos pusimos contentísimos cuando nos enteramos de que le gustaba. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Es una canción maravillosa. Y, bueno, lo que contabas de Mandela también nos dio momentos bizarros. O sea, fue maravilloso conocerle y estar en aquel concierto multitudinario que, bueno, y es que recuerdo que al final del espectáculo, pues salíamos todos al escenario, todos los artistas que habían participado, nosotros incluidos, y estábamos allí. Y, Zulaima, que era la violonchelista que venía con nosotros, Coqui, Juan y yo, bailando sin poder creernos de la gente que estábamos rodeados, ¿no? Porque yo miraba para atrás y tenía a Brian May tocando la guitarra. Era el que tocaba la guitarra en ese momento, en esa formación que habían creado, ¿no? Perdona, porque fuisteis invitados a su cumpleaños. Sí, era el 90 cumpleaños y se celebraba, pues, con un concierto, con cantidad de artistas allí, celebrando el cumpleaños de Mandela y en Hyde Park, en Londres. Y eso, ya te digo, o sea, yo mirar para atrás y ver a Brian May, que me sonreía como diciendo, ¡qué guay, eh! Y es que no me lo podía creer. Eva, te vas a despertar en cualquier momento, ¿sabes? Es como uno de estos sueños que sueñas que vuelas, pues para mí. Eso fue bastante de volar. Eva, ahora estás metida en el estudio de grabación. ¿Qué nos puedes contar que te apetece compartir con los oyentes del programa? ¿Para cuándo tenéis previsto terminar o en qué momento estáis? Pues estamos prácticamente terminando el disco. Llevamos aproximadamente un año entre que poníamos en orden ideas que habíamos tenido durante todos los viajes y grabando propiamente dicho el disco. Y, bueno, pues, es que tampoco quiero deciros una fecha, porque como esto es que de repente la semana que viene, pues esto no me gusta cómo ha quedado y vuelto a empezar, prefiero no aventurarme y pillarme los dedos. Pero lo estás disfrutando. Mucho, sí, sí, sí. La verdad es que ahora ya estamos en el punto de, ya quiero verlo terminado, pero no por nada, sino porque es que me muero de ganas ya de oír las cosas, todas las piezas que hemos ido juntando, oírlas a la vez, ¿no? Y estamos ya a punto, estamos a punto. Eva, siempre despedimos a los invitados con una pregunta, que es quién ha sido o es el faro de vuestra vida. Yo sé que tu madre sí que vio tu éxito. Quizá tu padre no, porque murió antes. Mi padre murió en el 98, o sea, él conoció el primer disco y estaba súper orgulloso y llevaba todos los recortes que salían en todos los periódicos en la cartera. Pero sí, mi madre efectivamente siempre decía, ¡ay, sí, hubiera visto esto tu padre! ¡Qué contentos hubiera puesto! ¿Tú dirías que son ellos los farros de tu vida o qué dirías que ha ido iluminando tu camino? Pues hombre, yo creo que sí, que efectivamente las cosas que sembraron mis padres en mí, aunque tuve ese momento de rebeldía que parecía que esto iba a ser todo un desastre, eso se quedó ahí y en algún momento salió, ¿no? Los buenos propósitos que ellos pusieron en mí y la ilusión que pusieron cuando yo nací, ¿no? Yo creo que sí que han sido un faro. Y luego es curioso porque hay una canción nuestra que se titula La ciudad maldita, que yo dedico a mi tía Lola. En la que digo, si tus ojos son un faro, has peinado el horizonte solo con mirar. Y bueno, pues era porque los ojos de mi tía Lola son especialmente brillantes, vivos y luminosos, ¿no? Eva, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias a ti. Un placer, estamos muy contentos de que hayas venido. Igualmente, me alegro mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!